Bien, bien. Tratando de mazar chicle. Ay, sí. Yo sí. Hello. Hola. Hola. Hello. ¿Hay alguien? ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Excelente. Ustedes son del grupo de la teacher Jocelyn, ¿cierto? Sí. Sí. Ok. Entonces, hoy, esta noche, ella no va a poder estar, pero va a regresar con ustedes el martes. Oye. Ok. Perfecto. Este día estaré yo con ustedes nada más. No se preocupen. Ah, bueno. Mucho gusto. Mucho gusto. Igual. Mi nombre es Jessica Cerritos, así es que voy a estar con ustedes este día. Ok. 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 Qué bueno que ya están conectados. Qué alegre. Excelente. Muy bien. A ver. Muy bien. Básico uno, ¿verdad? Principiante uno. Sí. Correcto. O sea, que ya manejan el inglés súper bien. Ah. Si hablamos el español es para no olvidarlo. Exacto. Claro. Claro. Exacto, Ana. Yo sé. Para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre. Muy bien. Muy bien. Para que los demás nos entiendan siempre. Excelente. Me parece genial. Muy bien. A ver. Tenemos a Irene, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Damaris, a Ana Morales, Iris Guzmán, Carlos, José Valle, Adilber, Rafaelán, ¿sí? Sí, claro. Excelente. Javier, Fernando y Araceli. Dayana también, ¿verdad? Muy bien. Para los que van entrando, pues mi nombre es Jessica Cerritos. No se preocupe, su maestra va a regresar el martes con ustedes, solo que este día no pudo ella conectarse, ¿verdad? Así es que le estamos cubriendo la clase, ¿ok? Ok. Excelente. Muy bien. Pues nada, me decía la maestra que vamos a ver, me encargó a mí la tarea de enseñarles o recordarles el verbo to be, ¿ok? Así es que eso vamos a estar viendo ahora en forma affirmative, negative, and questions, ¿ok? Yes, eso vamos a estar viendo ahora. Les voy a compartir una presentación de PowerPoint y luego vamos a hacer un par de ejercicios y la hora, pues usted ya sabe que se va volando, ¿verdad? Así es que hay que aprovechar la hora porque de repente ya son las nueve y ya nos tenemos que ir. All right, very good. Faltan dos minutitos a las ocho. Vamos a esperar que algún compañero o compañera se termine de unir a la sesión, ¿verdad? Así es que vamos a dar inicio en un minuto, ¿ok? Perfecto. Ok. Excelente. Very good. Muy bien. Gracias. Vamos a dar inicio. All right, entonces vamos, como les decía, vamos a ver el verbo be, pero a ver, cuéntenme ustedes, ¿qué saben, qué se recuerdan del famoso verbo to be? A ver, ¿quién me ayuda? A mí se me olvidó. ¿Quién me ayuda? Del verbo to be, me acuerdo que para los, para el sujeto, el I, le tenemos que poner el verbo am. Ok, muy bien. Y en el you, le ponemos el verbo el are. Ok. De esa forma el verbo to be. Ok. En el he, en el she, el it, ocupamos el is. Excelente, Irene, pues ya lo sabe todo. All right. Very good. Ok, very nice, guys. Ok, so when we talk about the verb be, ok, we talk about am, is, are. Cuando hablamos del verbo to be, el verbo to be es cuando está en su forma base y luego lo conjugamos. Cuando lo conjugamos, nos resulta, así como decía Irene, am, is, are. Ok, cuando usted escucha verbo to be, quiere decir que no está conjugado, ¿verdad? Está en su forma base. Cuando lo conjugo, entonces ya me resulta am, is, are. Ok. Entonces, con esos tres verbos, bueno, no es que sean tres verbos, es el mismo verbo conjugado, pero de esas tres formas es que se juega con el verbo be. All right. So, like Irene was saying, you say, I am Jessica. All right. Ángela, buenas noches. Very good. Para las que van entrando, igual no se preocupe, su maestra va a estar de regreso con ustedes el martes. Solo esta noche no pudo estar ella con ustedes. Ok. Entonces decimos, I am Jessica. I am, no le puedo decir mi edad. I am 20. You're a mentira. I am 40 years old. All right. I am a teacher. All right. So, I use I am because I'm talking about me. Si yo hablo de mi persona, entonces voy a usar siempre I am. Okay. When I talk about you, we, and they, o sea, los plurales, all right, I'm going to use are. So, you're going to say you are Carlos Lopez. All right. They are my students. Okay. We are in class. Okay. So, we use are for you, for we, and for? They. They. Very good. Excellent. All right. Nice. When I use, or when I talk about he, she, or it, I'm going to use? Is. Is. Very good. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de decir she, digo Ángela? Ella, Ángela. Ah, voy a decir, Ángela is, or Ángela am, or Ángela are. What am I going to say? Ángela is. Very good. All right. Or if I use Juan Panameño, I'm going to say is, are, or am. Is. Is. Right. Okay. Muy bien. Yes. Very good. Quiere decir que si yo tengo un nombre o un pronombre, eso no importa. Siempre voy a seguir usando el verbo be que le corresponde a esa persona. Juan es uno y es hombre. Tercera persona singular. Entonces digo, Juan, por ejemplo, is my student. O digo, he is my student. Okay. Lo que yo no puedo hacer es decir, Juan, he is my student. O ocupo el nombre o ocupo el pronombre, pero no las dos cosas a la vez. Okay. O digo, Diana is my sister. O digo, she is my sister. No puedo decir, Diana, she is my sister. O she, Diana, is my sister. No. Eso no tiene sentido. O es nombre o es pronombre. Okay. Lo que sí es que no importa que sea nombre o pronombre, tengo que usar el verbo be que le corresponde. Okay. Very good. Okay. Ahora, les voy a enseñar acá. Solo déjenme. Yeah. It's this one here. Le voy a compartir esto. Esto, que es exactamente lo que estamos hablando aquí. All right. ¿Pueden ver lo que les estoy compartiendo? Aparece oscura la pantalla todavía. A ver. Hay que calentarla todavía. A ver, ¿ahora todavía? ¿Hoy sí? Hoy sí, sí. Ya ve, ya ve que hay que calentar la pobre computadora ahorita. Very good. Okay. ¿Me escuchan bien? Sí. Okay, very good. Okay. So we have here, guys, we have the verb to be or to be verb. We have affirmative, negative, and interrogative. Okay. Okay. Aquí vemos lo que ya explicamos, ¿verdad? Tenemos nada más tres formas del verbo be. Am, is, are. Okay. Luego acá. ¿Quién me ayuda a leer acá lo que estamos viendo en la diapositiva? Verb be. Am, is, are. I am. You are. Singular. You are my student. Uno. Yes, one. Ah, sí. Is. She is. They are. We are. It is. It is. You are. Plural. You are my student. Two. O más. O two. Or more. Very good. Okay. Fíjense acá. Very good. Fíjense acá. Tenemos lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Tenemos I, you, he, she, we, you, they, it. Pero he puesto dos you. ¿Por qué he colocado dos you? Porque uno es para plural. ¿Y el otro? Y el otro es singular. Singular. Yes, it's singular. Very good. So, this one is singular and this one is plural. Ahora, si se fija, you es igual que este you. Y are es igual que este are. Y entonces, ¿la diferencia dónde la encuentro? ¿Cómo sé que un you are va a ser para singular y cómo sé que el otro you are va a ser para plural? Si se escribe igual. Dependiendo de los sujetos. En el subject, pero el subject es you. Y el verbo B es R. Dependiendo de los sujetos. Ah. Dependiendo de los sujetos. ¿Irene de este sujeto acá? ¿El primero? No, de los sujetos que ponga. Ok. De lo que viene después, ¿verdad? Del nombre que viene después o el sustantivo que viene después. Excelente. Por eso hemos puesto acá. Si se fija, dice you are my student. Student solo es uno. Ok. Pero abajo dice you are my students. Que tengo una S acá. Esto aquí me denota a mí que este you are está siendo ocupado de forma plural. Ok. En este caso de arriba, solo dice you are my student. No llevo una S. Quiere decir que este you are de aquí arriba está siendo singular o plural. El de arriba es singular. Singular. Singular, yes. Very good, yes. It is singular, ¿verdad? Singular. It is singular. Porque digo student. Ok. En este decimos students. Entonces, si tengo acá una S, entonces este por lo tanto es plural. De lo contrario es igual. De lo contrario es igual. You are, you are. Alright. Sigamos entonces. Mire, está igual. You are my friend. Friend no es. Only one friend. Y luego dice you are my friends. Alright. Entonces, sé que el primero es singular. And the second one is plural. Alright. Plural. Ok. Alright. Luego pasan, pas tenemos nombres o sustantivos irregulares le llamamos en inglés. Porque su forma cambia. No ocupa una S. Por ejemplo, child y children. ¿Sabemos qué es children? Niños. Niños o niñas, ¿verdad? Entonces, child solo es uno. Entonces, child decimos, ah bueno, you are my child. O puede ser hijos e hijas también. You are my child. Ponemos child solo es uno. Entonces, sabemos que acá, este you are es singular. And you are my children. No le voy a poner S porque si no va a decir niños es. ¿Verdad? Y eso ya no. Entonces, you are my children. ¿Verdad? Entonces, acá, esto ya sabemos que es plural. Entonces, por lo tanto, este you are is also plural. Ok. Alright. Let's continue here. Ok. Here we have, guys. Sorry. Here we have affirmative sentences. Ok. Para hacer unas oraciones afirmativas, lo que yo necesito es lo que hemos estado viendo. El sujeto o pronombre I, el verbo be que le corresponda y luego lo demás de la oración, el predicado o el complemento. Ok. Entonces, decimos, I siempre va a ir con am. Esta se llama long form. I am. Luego tenemos la forma corta. Am. Alright. You are. ¿Quién me lee esta? You're. You're. It's, 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 very nice. We are. We're. We're. We're, very good. You are, otra vez, you are. We're. You are, you're, you're, yeah. They are. They are. They are. Very good. Entonces, usted me puede preguntar, teacher, ¿y cuándo puedo usar la forma larga y cuándo puedo usar la forma corta? Y mi respuesta sería, cuando usted quiera. Alright. Siempre cuando lo pronuncie adecuadamente y lo ocupe adecuadamente, no hay ningún problema. You can say, I am Jessica, or you can say, I'm Jessica, y no pasa nada. Alright. I can say, you are my student, or you're my student. He is my husband, or he's my husband. She is my mother, or she's my mother. It is a computer, or it's a computer. Alright. We are friends, or we're friends. You are, I don't know. You are doctors, or you're doctors. They are police officers, or they are police officers. Entonces, si usted se da cuenta, puede usar la forma larga o la forma corta y no hay ningún problema. ¿Ok? Yes. Fíjese a dónde va la contracción. Va el a, el sujeto, y luego el apóstrofe, y luego lo demás del verbo be. ¿Ok? Preguntas hasta ahorita. Do you have any questions? No. No questions. No. No questions. Very good. Nice. A ver, aquí igual, recordándoles nada más que I solo va a ser conjugado con I, nunca con nadie más. He, she, it, only with is. You, we, they, only with are. Esos no son, no se pueden prestar, ¿verdad? No se pueden intercambiar. I'm, with I, is, with he, she, it, and are with you, we, and they. ¿Ok? Very good. Now, el uso del verbo be es importante entenderlo. ¿Ok? Aquí tenemos un par de usos del verbo be o el verbo to be. ¿Ok? Number one. Cuando hablamos de edad. Usted, nosotros en español decimos, yo tengo 30 años, o por siempre 21, o 40, o cuando los años que usted quiera decirnos, ¿verdad? Pero en inglés, usted no va a decir, I have, va a decir, I am, siempre, nunca va a decir, I have. Perdón, hay un micrófono un poco así como, con un poquito de ruido, no sé si me ayudan apagándolo por ti, gracias. Entonces, cuando hablamos de la edad, vamos a decir, I am, voy a decir, he is, voy a decir, she is, we are, they are, y la edad que tenga. ¿Ok? Nunca va a decir, I have, no lo traduzca tal cual sea en español. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí decimos, I am 40 years old. Katie is 10 years old. Si se fija, Katie, I'm using it with is, y I, I am using it with am. Nunca, nunca lo va a conjugar o nunca va a usar otro verbo más que el verbo be cuando hablamos de edad. ¿Ok? Descriptions of people. Otro de los usos del verbo be es para describir personas o animales o cosas o lugares. Por ejemplo, yo digo, the cat is small. Aquí no llevo ningún verbo de acción, solo el verbo to be o el verbo be. The cat is small. Alright? Alright? O I say, my father is big. Or you are beautiful. Alright? He is ugly. Alright? Entonces, cuando describo a las personas o me describo a mí misma, voy a ocupar el verbo be. Y de igual forma cuando describo lugares. Suchitoto is hot. Alright? Very hot. O San Miguel is hot. La unión is hot. Alright? Alright? Cuando hablamos de feelings, sentimientos o emociones, William is sad. Or I can say, Edis is happy. Alright? Or I can say, for example, Diana is angry. No, ¿verdad Diana? Que no está enojada. ¿Verdad que no? Very good. Ok? I can say, I don't know, Ana Morales is beautiful. Alright? Entonces, puedo usarlo con descripciones de personas, con emociones, sentimientos. Pasamos a la otra. Conditions. Usted dice, yo estoy felizmente casada. Alright? You say, I am married. Alright? Or you say, he is divorced. O cuando está divorciado, ¿verdad? O cuando está soltero o soltera. I am single. Igual el verbo be para cualquier persona. Otro de los usos del verbo be is jobs and professions. Cuando usted dice, yo soy maestra, yo soy doctor, yo soy ingeniero. I don't know. Yo soy chef. Ok? Cuando hablamos de profesiones y trabajos, vamos a usar el verbo be. Ok? El verbo be. Entonces va a decir, I am a teacher. He is a doctor. She is an engineer. They are mechanics. We are, I don't know, nurses. Alright? Siempre y cuando hablemos de profesiones y trabajos, vamos a usar el verbo be. Y el último uso es cuando hablamos de nacionalidades. Por ejemplo, vamos a decir, we are Salvadorian. Alright? Because we are from El Salvador. Alright? Or I can say, he is Mexican. Or they are Spanish. Or, I don't know, he is Canadian. Alright? Siempre que hablemos de nacionalidades, vamos a hablar usando el verbo be. Ok? Entonces, esto es importante que usted se recuerde cuáles son los usos, porque lo que no podemos hacer es mezclar un verbo de acción junto con el verbo be. Por ejemplo, yo no puedo decirle, I am work a teacher. Ahí no tiene sentido, no me está diciendo nada. Ok? Usted puede decir, I work as a teacher. Trabajo como maestra, trabajo es un verbo de acción, trabajar, que termina en ar, er, ir para nosotros. Ok? Y el verbo be sería, I am, que a teacher. Entonces, no puedo combinar un verbo de acción. Yo no puedo decir, he is run. Él es correr, no tiene sentido. Yo puedo decir, él corre. Es diferente. Pero él es, no sé, rápido, él es veloz, él es inteligente. Eso sí puedo hacer. Alright? Entonces, sí es importante saber y conocer the usage of the verb be. Ok? Do we have any questions? Do we have questions, guys? No questions? No questions. Excelente. Ok, entonces, ¿sabe qué vamos a hacer? Nos vamos a ir, los voy a mandar a su grupo, a sus pequeños grupos. Y lo que van a hacer en sus grupos es lo siguiente. Me van a hacer una oración por cada uso de lo que acabamos de explicar. Una oración diciendo la edad de alguien. No solo me va a decir, ay, 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 como que le duele algo, ¿verdad? Puede ser he, she, my mom, my friend, Carlos, Ricardo, I don't know, Ricardo and Javier. Usted ahí crea sus oraciones como usted quiera. No solo, ay, 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 porque de repente se vuelve muy monótono. Alright? Descriptions of people. Puede describir a alguien que a usted le guste, vaya en secreto. No ponga el nombre, nada más. Alright? O algún famoso que usted conozca. O descríbase usted mismo. O describa al compañero con el que está trabajando. Describan un lugar juntos. Decida cuál lugar. Alright? Feelings, cómo se siente ahora usted o él o ella. Puede decir, I am happy, I am angry. Cualquier otro sentimiento que usted ya conozca. Condición, ¿verdad? También si es divorciada, casada, soltera, viuda, casi que comprometida. Todavía no sabe. O como sea. The condition, alright? Jobs and professions. Puede ser cualquier profesión o cualquier ocupación o trabajo. Y luego nationalities. Jueguen con todos los sujetos posibles. Ok? Ahorita, solo affirmative sentences. Porque no hemos visto negative sentences yet. Ok? Pregunta. Pregunta de... Una pregunta. Este no nos va a poner ese cuadrito en el grupo. Ya lo pusieron. Para que lo podamos ver. En el grupo de WhatsApp. Ajá, ajá. Lo que pasa es que no estoy unida en el grupo, Irene. Como solo estoy cubriendo la clase, no tengo acceso a su grupo. Pero ya lo pasaron. Ya lo pusieron. Ah, ok. Perfecto, Irene. Gracias. Ok, very good. Entonces, nos vamos a su grupo, alright? Y vamos a hacer una oración nada más por uso. Ok? No se emocionen tanto. Ok. Siento mucho. Very good. Ok. 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 Gracias. 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 Hola, Edgar. hola Edgar ¿me escucha? hola, sí hola, yo estoy cubriendo a la maestra Jocelyn, oye, ahorita sus compañeros están en grupo los voy a mandar a un grupo, oye vaya ¿me escucha? 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 Gracias. 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 Hi, Anna. Hi. Finished? Yeah. Excellent. We're going to close all the other groups, okay? All right, guys, very good. So, Anna, Morales, can you give me one, escoja una, cualquiera de las oraciones que usted realizó and tell me your sentence, please. Anna? No le escuché, teacher, se cortó bastante la comunicación. Okay, I'm sorry. Can you tell me one sentence, Anna, please? Michael is 20 years old. Excellent. Very good. Thank you. Irene, give me another sentence, please. Teacher. Yes, Carlos? Yes, Carlos. How do you say amable? No, you can say kind. 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 K-I-N-D. Kind. All right. Very good. All right. Irene, can you give me one sentence, Irene? Porfa. Your microphone, Irene. Su micrófono está apagado. Apopa. Apopa. Apopa is very dangerous. Oh, my goodness. Apopa is very dangerous. Okay. Thank you, Irene. Very nice. Christian Flores, can you tell me one of your sentences, please? Karina is very angry. Oh, my goodness. Okay. Javier Hernandez, can you tell me another sentence? Your microphone is off, Javier. Okay. Okay. Como dijo la pregunta, disculpe. One sentence, Javier. Cualquiera de las oraciones que realizó con sus compañeros. What is, yes, all. Okay. All right. Very good. Continue. Yes, yes, all. Yes, all. Yes, all. All right. Very good. Yes, all. Okay. Very good. Thank you. Nice. Lizette, can you tell me another sentence, please? Hola, hola. Dígame, Lizette. Hay mucha interferencia. Gabriela is a single lady. Excellent. Gabriela is a single lady. Thank you. Very nice. Araceli, can you tell us another sentence? She is an old. Oh, very good. Nice. Diana, another one? I am 25 years old. Excellent. Very nice. Edis, can you tell me one more? Edis, your microphone is off. She is eight years old. She is eight years old. All right. Very good. Okay. Edgar, tell me one sentence, Edgar. Or you have something else to say. Uh-huh. He is police. He is a policeman or he is a police officer. Yes. He is a police officer. Very good. Thank you. Let's see. One more. One volunteer. Alguien que me quiera decir la oración? Cualquiera de las que hicieron? Yo. Okay. Very good. Maria is elegant. Oh, very nice. Very good. Okay. Carlos, no se si iba a decir algo, Carlos. Carlos? Oh, si. The dog is white. Carlos, no le escucho porque hay como mucha interferencia en su micrófono, creo. Okay. Ahora si? Si. Uh-huh. Mejor. The dog is white. Oh, very nice. The dog is white. Thank you. All right. Very nice. Okay, guys. Let's continue here. Yes? Eh. Señor. Dígame. Esperanza, dígame. Sí, 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 dígame. Okay. Este, nosotros realizamos una que dice, the pital is cool. No sé si está correcta. Repítamela otra vez. The pital is cool. All right. Pital is. Yeah. Yes, it is. Very nice. It's cool or cold. Very good. Nice. Okay. Thank you. Thank you, Esperanza. Very good. Nice sentence. Okay. Very good. Okay. Negative sentences. Okay. When we talk about negative sentences, using the verb be, we have to say no. Not. All right. No estamos dando respuesta. Estamos haciendo una oración negativa. Entonces, yo voy a decir, I am not Dina. For example, you are not my student. All right. He is not my, I don't know, my father. To imagine, I am not. O puede decir. I am not. O puede decir, I'm not. I am not or I am not. Mi adPU avanzar es la única forma que usted puede variantar la primer persona. Am y no, el no lo puede con ihr. Pero el you know no. No, you are not. o you're not cualquiera de las dos está perfecto se puede decir you're not or you aren't ok yes, he isn't or he is not alright, or he is not cualquiera de esas tres es válida alright, a ver tenemos aquí she isn't, it isn't, we aren't they aren't ok, so cuando usted quiere decir por ejemplo, no soy doctora, you're gonna say I am not a doctor alright, tiene que ponerle esa T al final no puede decir I am not a doctor, alright, you have to say I am not a doctor alright, or he is sent a singer or you say we aren't happy, alright or they aren't hungry, alright entonces podemos hacerla de la forma contractada o de la forma larga y está perfectamente bien cuando puede usar la larga o la corta cuando usted quiera alright, no hay una regla que diga solo para estas situaciones o solo para las otras no, usted puede decir she is not my sister or dice she isn't my sister or dice she's not my sister alright, puede contractarlo de varias formas ok ok alright, very good let's continue here hagamos esta sí no, no, no vamos a ir a ningún grupo ahorita le voy a dar dos minutitos porque está bien fácil a ver in negative háganla ahí rapidito y cuando les diga ya me van a quien quiera me va a decir las seis, siete, ocho, nueve y diez uno por estudiante ok es negative ok ¿Edgar? ¿Yes, Edgar? ¿You are in French? Ah, ya terminó. Las cinco. Gloria Ines a home now. Linda, ay. Uy, esa sí me falta. Ah, ok. A ver, ¿quién tiene la ocho? Ajá. A ver, a ver. Veamos quién tiene la ocho, Edgar. Linda. Linda and I aren't at work on Sundays. Excellent. Linda and I aren't at work on Sundays. Very good. Who was number nine? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Yes, very good. I'm number ten. The food is good. The food isn't good. Yeah, it's not good or isn't good. Very good. All right. Muy bien. Muy bien. Acá, en la número ocho, no se vayan a equivocar poniendo I'm not, ¿verdad? Solo porque aquí está el I. Porque cuando yo tengo Linda and I nos convertimos en we, ¿verdad? Entonces ya somos nosotras y o nosotros y we lo conjugó con are, no con am. Okay? Okay. All right, very good. Okay, let's do this one here. Voy a mover otra vez. All right, then we have interrogative, okay? Tenemos, she is from Greece, you are Mexican, I am, and I am crazy. Cuando hablamos de forma interrogativa o de pregunta, lo que vamos a hacer es le vamos a dar vuelta. Si usted dice, she is from Greece, all right? Cuando haga la pregunta, usted va a decir, is she from Greece? Va a anteponer el verbo be al sujeto. Is she from Greece? La número dos, ¿cómo me quedaría entonces? Are you Mexican? Are you Mexican? Very good. And the number three? Am I crazy? Am I crazy, all right? Very good, okay? Okay, so, entonces, no se tiene que olvidar, cuando usted vaya a hacer una pregunta, yo le puedo decir, por ejemplo, Christian, are you happy? All right, so, I say, yo no le digo, you are happy, porque eso sería afirmando que él está contento, pero yo le pregunto, Christian, are you happy? ¿Y qué me contesta Christian? Yes, I am happy. Excellent, Christian, very good. All right, or if I say, for example, Araceli, are you, are you an architect? All right. Excuse me, teacher, no le escuché la pregunta. No, no se preocupe. Are you an architect, Araceli? Yes, I am an architect. Excellent, very good. All right, nice. Okay, I can say, for example, Juan Panameño, are you my brother? Juan, can you hear me? Juan Panameño? Hay bastante interferencia ahorita. ¿Y si nos ayudan con el micrófono, please? Thank you. All right, okay. Juan Panameño, ¿me escucha? Sí, sí. All right, okay. Juan, are you my brother? Yes, I'm my brother. You are my, are you my brother? Yes, you are, or no, you're not? Okay, you can say it. Ajá. No, I'm no brother. Yes, no, I'm not your brother. Very good, nice. Okay, thank you. All right, let's see here. Preguntas sobre la forma de pregunta. ¿O estamos bien con eso? All right, no questions, guys? You don't have any questions? All right, let's see. Cuando hablamos de respuesta corta, no se preocupe que eso lo van a volver a ver con su maestra la otra semana. Ahorita solo les están anotando como la intro para que usted ya tenga el conocimiento y la otra semana con ella lo sigan viendo. All right? Cuando ustedes, cuando contestamos en respuesta corta, short answers, tenemos esta forma de acá, in positive and this is negative. All right? Are you Russian? Russian es ruso. Es usted ruso. La positive answer is yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. O yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Or yes, they are. Lo que quiero que quede claro es que la respuesta corta en inglés es esta. Ya más corto de eso no se puede. All right? Si yo le digo, Jamie, are you happy? Y Jamie me dice, yes. Pues quizás no está tan contenta. All right? Yes, I am happy. Siempre contenta. Yes, they are always happy, Jamie. Very good. Okay? So, yes, I am. ¿Verdad? No me vaya a hacer la más corta diciendo nada más yes. All right? ¿Y si es en negativo? Tiene que decirme, no, I'm not. O no, he isn't. O no, they aren't. No lo deje nada más a no. Porque soy un poco pesado. ¿Ok? Entonces, ya en inglés ya hicieron la forma corta. Para nosotros es decir no nada más. O decir sí. Pero para ellos, para decir sí es yes, I am. Y para decir no es no, I'm not. O no, he isn't. O no, we aren't. O no, they aren't. O yes, we are. O yes, you are. O yes, they are. Lo importante es que no solo lo deje con yes. O no solo lo deje con no su respuesta corta. Termínela. ¿Ok? Si se fija acá y dice aquí abajo, no contractions in positive short answers. Cuando hablamos de las respuestas cortas en afirmativo, si se fija, no hay ninguna contracción. All right? Usted no puede hacer esto. Are you Russian? Y tiene que decir yes, I am. No puede decir yes, I am. Y tampoco yes. All right? La respuesta corta ya es yes, I am. ¿Ok? Ok. All right. Questions about that? No questions? No. Ya con ese cuadrito me quedó más claro. En las respuestas no se pueden hacer contracciones. En las respuestas afirmativas. Ajá. En las respuestas afirmativas cortas, no. No. Ajá. En las respuestas negativas, si se fija, sí se puede. De esta forma. Muy bien. ¿Ok? Yes. All right. Very good. Ok. A ver. Igual les voy a dar un tiempito para que me hagan estas acá. Y otra vez tenemos problemas con el micrófono. All right. Acá. Entonces usted lea la oración completa y decida cuál verbo vi o cuál forma correcta va a usar. ¿Ok? Nos vamos a quedar igual aquí en este grupo, no lo voy a mandar a ningún otro grupo para que podamos trabajar y en un par de minutitos empiezo a preguntar a diferentes alumnos la respuesta de estas. Ok. 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 Gracias. 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 Es que no he escuchado, Lick. Gracias. Ah, vaya. Ok. Ya tengo la cámara, Miss. ¿Hola? Dígame. ¿Me escucharon? No le escuché. Si gusta, me dice nuevamente. Ok. I am 12 years old. Ok. Very good. All right. Letter B. Who wants to do that? Tatiana, can you do letter B, please? My brother is at university. My brother is at university. Very good. The letter C, Alexandra Ruiz. He is not good at swimming. Yeah. He's not good at swimming. Very good. All right. Letter D. Let me see Angela. Can you do letter D, Angela? Ok. Is she in the school play? Excellent. Very good. Jose Valle, can you do letter E? I am sure. Yes, very good. And Fernando, can you do letter F? They aren't. They aren't always late for school. Very good. Ok. Ahora, como ahorita solo la estamos diciendo, ¿verdad? Solo revise, por ejemplo, que el I, la primera, obviamente es I'm acá. My brother is at university. Y no voy a poner he is, porque ya tiene my brother, ¿verdad? Entonces no puedo poner my brother he is. O pongo my brother o pongo he is. So it's this one, right? Is. Only is. Then we have he. He is not. Es como que lo está haciendo la contracción. He is not. Es la de en medio. Ok. Alright. This one right here. This one right here. Then is, ¿verdad? Y acuérdense que tiene que ponerle en mayúscula, porque es inicio de pregunta. Is she in the school play? Very good. Y esta de aquí, letter E. I'm sure. This one. Con el apóstrofe que es. Y the last one, they aren't always late for school. Sería la de en medio otra vez. Esta que está acá, no, porque no lleva el apóstrofe y lo necesita. Ok. Ok. Alright. Questions. Any questions? No? No. Alright. Very good. Let's continue then. Huh. Alright. A ver. Este de acá, tienen errores. Ok. Encuéntrelo y reescríbala. Igual les voy a dar un ratito para que lo revisen y vayan descifrando cuál es el error. Y lo escriben bien, si es necesario describirlo bien. Alright. Hágalo ahí, le voy a dar un par de minutitos y después vamos a ir pidiendo uno por uno para que me regale la respuesta que es. Y lo haré la respuesta. Y lo haré la respuesta. Y lo haré la respuesta. Gracias. 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 All right, guys, let's see, Javier Hernandez, can you do letter A, please, Javier? No, all right, that's okay, Lizette, can you do letter A, Lizette, please? Javier Hernandez, can you do letter A? Yes, we're not tired, we're, we aren't tired. Lo que le falta aquí sería el qué entonces? El apóstrofe. Y aparte del apóstrofe, ¿qué más le falta? El are. Are, muy bien, ¿verdad? Usted lo puede dejar, we are not tired, si no lo quiere hacer contractado, y si lo hace contractado tendría que hacer we aren't con el apóstrofe antes de la T. Muy bien, a ver, Diana Valencia, can you do letter B, Diana, please? They are, that's your dog. No, la B, Diana, porfa. Ah, la B. Sí. I am from Turkey. I am from Turkey. Excellent, I am from Turkey. ¿Qué le hacía falta a esa, Diana? I am. I am. I am, very good. Yes, Irene. Letter C, Irene. They are at the park. Excellent, Irene. They are at the park. Very good, thank you. All right, let me see. Eh, vamos a ver aquí. Eh, Ana Morales, can you do letter D, Ana? Te soy honesta, aquí si no, no sé, creo todas las he resuelto excepto esto. Oh, no. A ver. Ay, Ana, lo siento. A ver, ¿quién nos ayuda con ese? Con esa de ahí, la de. Is that your dog? Muy bien. Is that your dog? All right. Is, porque estamos hablando solo de un perro, ¿verdad? Is that your dog? Es ese su perro. Very good. All right. Esperanza, letter E. I am. I am very tall. Yes. Okay. Le falta o el apóstrofe o le falta la. El apóstrofe. Excellent. Very good. Yes. Very good. All right. Dina Contreras, letter F. My dad, Arden, um, engineer. Okay. Y el error, ¿cuál sería ahí, Dina? Mmm. Ah. Is. 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 Are Okay. Perfect. It is. Is. Exactly. All right. It is, is. Mm. We are, uh, my dad. y tire ese apóstrofe que está de más, ¿verdad? Y lo pone la O, o hace toda la contracción, he isn't, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas. Very good, Jose, thank you. All right. Ok, voy a dejar de compartir. Ya se pasó la hora, son prácticamente las nueve, ¿verdad? Así es que fue un gusto de verdad estar con ustedes esta noche. La otra semana su maestra regresa con ustedes. Pasen buen fin de semana, es largo, disfrútenlo, y trabajen en la plataforma. El lunes no hay clase. No hay clase. Eso es cierto. Van a ver si hay clase el martes, ¿ok? Un placer y sigan con el ingreso. All right, bye, guys. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bye. Happy weekend. Bye. You too, happy weekend. Thanks.